Se lo vamos a mostrar, quédate tranquilo. No, tiene muchas cosas para hablar el invitado. Para mí lo tiene que ver. ¿Se lo podemos mostrar? Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Ayer lo recibimos un invitado contándole un chiste. Sí. Yo creo que ahora lo que tiene que ver es cómo le damos nosotros la... ¿O no? ¿Qué decís? Quizá avanzamos, pero con el perfil de él quizás sí. Bueno, vamos a saludarlo al señor Cristian Cimino, que ya está con nosotros. ¡Vamos, Cimino! ¡Vamos! Muchísimas gracias y bienvenido a Zona Aviones. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda esa banda ahí? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Yo estoy espectacular acá. Papaluchón. ¿Todo bien? Pero pará. Papaluchón significa que estás... Que no puede más. Estás con tus hijos y tú... No puedo más. Pará, pará. Pero no, boludo, es tu responsabilidad de padre también. O sea, tú... Apagá el micrófono, apagá el micrófono. Apagá el micrófono, apagáselo, apagáselo. Apagá el micrófono. Acá, pará, pará, cállate, cállate. No te escuchamos. Acá el señor Cristian Cimino se desahogó y vos venís a juzgar la paternidad del tipo. O sea, está... No la juzgo. ¿Hace cuántas horas estás con tus criaturas? Y desde las tres y media que yo en el colegio. No puede más. No puede más. Le hice la comida acá. Mirá. Perfecto. Hola, loquín. Perfecto. Mirá, mirá el otro dónde está. Mirá el otro. El otro está derrotado, Mac. ¡No! Pobrecín. El más chiquitito. ¡No! Está fundido. El más chiquitito, ¿sabés cómo está? Derrotado. Encima de ser terrible. Si salió... Escuchá, ¿qué estás? ¿Estás en Mar del Plata? Sí, estoy acá en Mar del... Escuchame, no te preocupa. En un ratito lo despertabas, porque si no sabés que a la noche sigue tiró largo. No, no apago. Escuchá, apago todo. Acá se apagan las luces y... Y ya está. Te agarra el cuco, te agarra con el... Claro, claro. Está la criatura. No nos asustes. Chime, a mí me decían eso. Hoy le digo que venga. Ahora de grande, ahora de grande, salgo por ahí que digo, no, viene el viejo de la bolsa. Le digo miedo yo que venga ahora, perro. El más chiquitito, eh, escuchá, el más chiquitito me dice, no existe. No existe, me dice. Está re vivo. Aparte no sabés qué responderla ahí cuando te dice, no existe. No, tenés razón, pero sé que inventarte. Ahora le abro la puerta, le digo yo. Anda, me dice, anda. Ah, picante la cosa. No, no, no. La remera de esa perra va a ver si es la que yo pienso o me muere. Sí, es la de... ¡Claro! La de Héctor, pa. Héctor, la voy, claro. ¿Qué? Salidate. Estoy desde que nací, desde que empezó ya ir y somos de barrio estoy allá por el 2020. Estoy con ellos ahí. Ah, sí. Ahora es famoso el chabón, ¿viste? Claro, ahora es famoso. Escuchate, sigue dando vuelo o no. ¿Se enfrentaron ustedes? Sí, 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 un par de veces. Sí. Sí, sí, un par de veces. A ver, pará, 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 pará. ¿Qué recordás? ¿Qué recordás, Chimi, de Brian? ¿Hubo algún cruz? ¿Hubo alguna patadita? Recuerdo que Cancho Huracán, que creo que salió lesionado. Boludo, me lesioné a los tres minutos. Escuchá la... Escuchá que ya... Estuvo un ratito por mi puta y dijo, no, me voy. Arrugó, ¿eh? Arrugó. Voy así, me mete atrás un poquito y lo miré, ¿viste? Y este es de barrio, este me gusta, ¿me entendés? Este es de los míos, no me da para pelear contra él, ¿me entendés? Porque lo quiero. Entonces agarré así. En una que voy corriendo, no te miento, me tira el solio, me desgarro el solio y cuando me desgarro el solio, levanto la pata, apoyo la otra y me desgarro el posterior de la otra pierna. Estás jodiendo. Muerto. 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 ¿Sabés cómo estaba en la cabeza? Estaba liquidado. Muerto, salía en camilla, no podía caminar. ¿Tres minutos duraste? Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos nos tocó, afuera, a la braya. Está afuera. Ahí después ya está. Después estábamos así nosotros. Estaba la pantera leal, estaban todos ahí. Mamá. La pantera. La rapio que inmediatamente estaba la pantera ahí, ¿eh? Sí, sí, pero yo le decía, negro, vos, cuando vos llegás al área, lo que sea, vos cerra el ojo, la pelota te va a pegar y va a entrar, no haga más nada, negro, le decía. Pará, era muy rápido, o sea, de los más rápidos que te tocó, que te tocó faltar. No, no, no. No, no, no. Bueno, yo tuve mucho duelo con Villa, mucho duelo con, con, Cardona parecía que no en Boca, pero Cardona cuando agarraba a Agüero, tenés que agarrarlo. Mira. Bueno, Pavón. ¿El peor? ¿El que más sufrías? Lautaro Martínez, ¿eh? ¿El que más sufrías? ¿O el que más sufriste? ¿Sabés qué? Yo siempre remarco un primer tiempo en cancha de Racing con Temperley. Que perdíamos 2 a 0 ese primer tiempo, pero era para que no hagan 7. Jugaba a web por izquierda, al huevo. Me acuerdo que se tiraba a Bo, se tiraba a Bo, se tiraba a Bo, todo, todo. Bueno, Lautaro. Y ese primer tiempo tenía ganas de tirarme las postas, postas, de verdad. Son esos partidos que decís, loco, quiero que termines ya, me quiero ir a mi casa. No, yo quería que termine mi buen tiempo. Llegamos al vestuario 2 a 0, queríamos dar la vuelta olímpica nosotros, y 2 a 0 nomás. ¿Cómo terminó? No me acuerdo, Chimi. 2 a 1, lo metimos contra un arco. Tremendo. De verdad. Pero el primer tiempo era para que no hagan 7 goles. Y en ese tiempo dijimos, peor que esto no lo vamos a pasar. Adelantemos las líneas y vamos. Y bueno, fuimos y terminamos corronando 2 a 1, me acuerdo. Y al revés, algún día que dijiste, hoy soy Dani Alves, no me para nadie. Yo recuerdo mucho, la verdad que hay muchos partidos, pero si hay uno que yo recuerdo muy lindo por el entorno, el partido en sí, fue Huracán, Boca, 0 a 0, en cancha Huracán. Ese día, la verdad que fue hermoso porque, bueno, me tocó andar muy bien, la gente me lo reconoció, el estadio me lo reconoció, y la verdad que de un club tan grande como Huracán, la gente te nombre, ¿viste? No es fácil, es un lateral derecho, ¿viste? Oye, sí, ¿qué están haciendo, muchachos? Y bueno, me ovacionaron y eso la verdad que me dejó marcado y gratifica. Pero después de ponerle el último partido, fue contra River, cancha de Arsenal también. Pero bueno, hay partidos muy buenos como también hay partidos muy malos. Escuchá, Jimmy, yo te quería preguntar, vos sos una persona que habla sin cassette, que se muestra tal cual es, es muy lindo cuando te reconocen eso, pero también viste que feo que es que te juzguen por uno ser como es y no tener el cassette puesto, o sea, ¿cómo lo llevaste eso vos? Sabés que la que más me cagaba fue mi señor, en realidad, vos no podés decir esto, pero la realidad es que yo siempre lo disfruté a esto, tanto el jugar como estas notas, ¿me entendés? Después cuando sea entrenador, ahí va a cambiar, va a cambiar mi manera de manejarme a nivel, acá con ustedes, por ahí porque voy a tener otro rol, no voy a ser más jugador de fútbol, sino voy a ser un entrenador que va a tener que llevar la rienda de un platé, de ser la cabeza de un equipo, pero mientras tanto yo la profesora me puse el cassette, yo siempre lo disfruté y dije lo que me salía en el momento. ¿Ya lo tenés decidido, Chimi? ¿Ya vas a ser técnico? ¿Tenés un perfil? ¿Yo voy por acá? ¿Me gusta este técnico? ¿Alguna influencia marcada que tengas? Sí, sí, voy a ser entrenador, me gusta, ya me doy cuenta de muchísimas cosas, la verdad que es algo que me gusta, me gusta estar encima, voy a ser el técnico que le gusta estar encima del jugador en los entrenamientos, tengo entrenadores que me marcaron, como Gustavo Álvarez, él jugaba 4-3-3 Temperley, nosotros estábamos hundidos en el descenso, hundidos, y él nos dijo la única forma que hay acá de salir del fondo es jugando a la pelota. Y jugábamos 4-3-3 con nuestras armas, jugadores desconocidos, la verdad que le sacó jugo a las piedras ese año, y bueno, eso me marcó mucho. Después, bueno, Gustavo Alfaro, la verdad que Gustavo de la distinta manera, jugaba un 4-4-2, jugaba un 4-2-3-1, que jugaba Gustavo, pero también me dejó muchísimas cosas, desde lo motivacional, él fue uno de los pocos técnicos que tuve que te cambiaba los partidos en segundos. Él te decía, muchachos, peguémosle para arriba, que va a caer en el área y vamos al gol, y así era, le pegábamos para arriba, pinchábamos una nube, caía en el área, gol, te digo acá. O sea, era increíble, todo lo que él nos decía a nosotros, o tenía el poder de cambiar en el entretiempo, o en la mitad de un tiempo, tenía la capacidad de cambiar, ¿me entendés? Y que resulte, que a veces vos cambias, pero no resulta, y el jugador, viste, empieza a desconfiar un poco, porque el jugador, nosotros, vos sabés, Brian, empezás a creer cuando el entrenador te dice, es por acá, y vos vas por acá, y la verdad que era por acá. Ahora sí, le erraba una vez, le erraba dos veces, le erraba tres, ya el jugador te mira como diciendo, cada vez que nos dijo algo. ¿Y ya tenés tu equipo de laburo, ponéle en la cabeza, decir, este puede ser mi profe, este puede ser mi ayudante, o todavía no pensaste en eso? No, todavía no pensé en eso, pero sí, tengo muchos profes, con mucha capacidad, y que yo lo he tenido, y también que ahora tienen su centro de entrenamiento, y que sé cómo trabajan, sé que son buena gente, sé que trabajan bien, que están allornados a lo que es el día a día de hoy, lo que es el fútbol, porque hay muchos profes que están echapados a la antigua, hay muchos profes de que, viste, todo el tiempo se renuevan, y bueno, yo soy consciente de que tenés que tener un buen trabajo de equipo, porque tanto el analismo, y como tu ayudante, todo tiene que ser un gran equipo para que todo pueda fluir mejor. ¿Y tenés algún club al que ya estás queriendo apuntar, o en mente más o menos? No, no, la verdad que no, ahora estoy disfrutando de lo que es la carrera, la verdad, pero sí, me gustaría dirigir en los mejores equipos, obviamente, de acá a Argentina, pero primero, vos sabés, tenemos que arrancar de donde se nos presente la oportunidad. Pero igual te quedan un par de añitos más, boludo, vos tenés un cuerpo privilegiado, boludo, siempre estuviste... Igual yo entiendo que cuando seas técnico cambies la manera de relacionarte, pero decime que vas a bancar la cresta, no podés... Sí, mirá, ahora estamos disimulando. Sí, ¿sabés qué te iba a decir? Que no la tenés tan marcada, ¿eh? Es que en casa ya pusieron política, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí, ya pusieron política, dejáte de joder, ya te banqué un montón. Pero yo miro fotos... Pero vos es tu marca registrada. Tenés que tener coraje para andar con un chabón que se corte el pelo así. No, para, no, para al revés, al revés, mucha personalidad. Claro, papá. Eras vos, eras vos. Todos me dicen como Vidal, qué sé yo. Yo lo tengo desde los 18, 17 años que me pelaron el ferro. ¿Quién te conoce, Vidal? Más corta, más larga, más cosa. ¿Me entendés? Y hace una banda, tengo 35, hace una banda que me corta de la misma manera. Nunca la tuviste tenida, me suena que la teniste. Sí, sí, me la tení estando en Rafaela. ¿De Celeste? Cuando nos salvamos con Temperley, que yo dije que me la iba a tener de Celeste. De Celeste, sí. Me la tenía en Celeste y jugábamos Copa Argentina. Sí. El día de la concentración me agarré una intoxicación. No pude mostrar la creta Celeste. No. La creta Celeste al cuete me la hice. No, no te la crees. ¿Te acordás que Pasarela... Me fui a Bariloche, me fui a Bariloche con la creta Celeste. No sabía lo que era. Mirá, todo el culo. ¿Se acuerdan que Pasarela, cuando estaba en la selección, obligaba a los jugadores a que se corten el pelo? ¿Alguna vez en tu carrera la cresta te generó algún problema con algún cuerpo técnico o no? No, no. Martín, Martín Palermo. Pero joda, me dijo, mirá lo que te hiciste en el pelo cuando yo estaba en la cena. Te digo, Martín, vos no me podés decir a mí, le digo. Te hiciste el escobillón, te hiciste todo. Y nos reíamos. Palermo salió vestido de mujer en una etapa de revista. Sí. En la revista mística, así que no puede decir nada, Martín. Ah, Martín, un fenómeno. Un fenómeno. Ya por el 2014 fue. Sí. Sí, era... Un fenómeno. Esperá, pensando en lo que tenemos... ¿Tenés tiempo o no, Chimmy? No nos querés cortar ya. Podemos ya... No, sí, sí, sí. No, sí, el demonio está durmiendo. Perfecto. Hasta que se despierte. Vamos a hacer... Sería el entretiempo con el ping-pong de Miranda. Perfecto. Lo tenemos listo, Pipe. ¿Vos ponés la música? Porque Miranda tiene preguntas preparadas para vos, Chimmy. Esto es ping-pong. Vos y ella, mano a mano. Nosotros acá somos espectadores. ¿Arrancamos? Arranquemos. Vamos. Cuando Pipe ponga la música... La estamos esperando. Mirá vos. Lo estamos esperando. A la en palma, a la en palma. Cantamos, ya estamos cantando. Bueno, un jugador europeo con tus características. Acá tirate bien arriba. Ninguno. No, dale, tirate bien arriba. Alexander Arnold. No, con mi característica. Todos juegan bien allá. Nadie pega patadas. Nadie se pelea con los contrarios. Escuchame, Walker, el de Manchester City, ¿no? El lateral derecho de Manchester City. ¿Sabés que sí? Listo. Me cae de estar. ¿Sabés qué? Por ahí. Hay Marta. Un técnico que querés que te dirija. Que quiero que me dirija. Sí. Guardiola. ¿Por qué? Porque a todos los jugadores que estuvo lo hizo jugar bien. Juega la mayoría. Guardiola o el Cholo Simeone. De los dos. Mirá, tengo un polo puesto cada uno. Cualquiera de los dos. Porque aprendería un montón. Con cualquiera de los dos. Bien. El gol, ¿qué más gritaste? ¿El gol de penal contra mío? Sí. O en general de tu carrera. Capaz que de alguna situación en especial. Sí, en mi carrera. Sí, bueno. Con el 2 a 1. Con Talleres. Jugando para Templo y de penal. Nos jugábamos el descenso. Y ese penal pesaba mucho. Y Talleres tenían equipazo. Cholo Guíasu, Gil, Godoy. Tienen equipazos. ¿Cómo lo festejaste? De Kudelka. No, salí corriendo y me besé la mano con los cuatro. Y que son mi familia. Escúchame, ¿no me metiste un golazo? Yo me acuerdo un golazo tuyo a River o no. Yo estoy loco. Sí, sí. Pero para mí el más importante fue ese de Temperley contra Tasheri. Porque el penal ese significaba mucho. Nosotros nos quedábamos dos o tres puntos a la hora del descenso. El de River fue hermoso. Fue hermoso. Pero no lo pensé tanto como el de Talleres. Aparte le preguntaron a él, ¿no? Bueno, boludo. Yo estaba en la cancha. Siempre hay que nombrar River. Ese día nació Chiminio. Chiminio nació ese día. A ver qué dice. No, Chino, hágale ahí la pregunta. Claro, boludo. Increíble. Herno, dale. Andá, tenés un vigilante. El Chiminio abre su corazón y vos decís. Sí, no, ese no es el más importante. Un solito. Todo River es para este tipo. Ahí está. Seguime ir, por favor. Bueno, el mejor hoy en tu puesto. El mejor hoy en mi puesto. ¿A nivel mundial? Sí, uno a nivel mundial y a nivel local. A nivel local me gusta mucho Godoy. El estudiante. Mucho me gusta. ¿Fue Turquía? Después, a nivel mundial, el del City. Walker. Walker es ese. Bueno. No se me ocurría otro, la verdad. ¿Qué? Fue ese. Sí, te lo metí. Está perfecto, está perfecto. Si le decíamos cualquier otro nombre. Sí, sí. Estaba para tearle. Es Mil. Jorginio. Y ahí vamos. Es Mil. Sí, es. Yo te lo daba para adelante. Que vos me decías te lo daba para adelante. Un crack, un crack. Y ya está, y seguíamos. Alí, ajá. ¿Canción ideal de vestuario? Para mí cualquiera. Que mientras sea cumbia, que sea cualquiera. Pero hoy está mucho el todo de los que cantan con L. Ponen en el vestuario todos los que cantan con L. ¿Cómo con L? A Moll. A Moll. Te voy a Bell. Todo lo que cantan así. Pero pará, ¿no te gusta eso? Son de Puerto Rico. ¿No te gusta? Sí, me gusta. Pero todos van a cantar con L. El que nació acá en Argentina canta con L. El que nació en Puerto Rico canta con L. Todos con L. Y se cuelgan todos los medallones. Sí, sí, sí. Son de jodidas. Vámonos nuestros. Metemos un acordeón. Claro, metemos un poquito de guaracha. Bueno, canción favorita de cancha. Hay una obra de huracán, la que cantas a Lorenzo. ¿Dónde está? Esa cuando sonaba muy bien, muy bien. En el clásico sonaba mucho, muchísima gente. Y también hay una de las escenas que dice... Y no sé cómo sigue. Pero está buena. Hay muchas canciones que me gustan. Soy mucho de mirar las tribunas, ¿viste? Me gusta. ¿La mejor puteada que recibiste? He recibido tantas. Una así muy ingeniosa. Por ahí puteada de todas las que vos te imaginé. Una vuelta me tiraron una hamburguesa cuando iba a sacar un laterado. ¿Qué? Una hamburguesa increíble. Me tiraron una hamburguesa. Pero puteada, lo han dicho de las que vos te imaginé. Sobre el pelo. En una cancha donde fui... Que la verdad que era jodida, ¿viste? En Merlo. Me dijeron, negro. Millero, mirá el corte que tenés. ¿Viste? Me rebardeaban así. En todas las... Pero yo creo que lo más insólito fue cuando me pegó la hamburguesa en la cabeza. Eso es un montón. ¿Tenía mayonesa o no? Ahí, a cara de ropa. No sé. ¿Saltó el tomate, la lechuga? ¡No! Y yo digo... ¡En sí es complita! ¿Cómo va a tirar la hamburguesa? Yo miré, ¿viste? En cacha de defensa era. No, 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 no. Y yo lo miré y digo, no, no. Con lo cara que está la pati. No, increíble. Increíble. Perdió la hamburguesa, chabón, por tirar la chimina. No pierdo en tirar de una hamburguesa, a mí ni es loco. ¿Verdad cómo la disfruto? ¿Cuál fue la cancha más difícil en la que te tocó jugar? A nivel de cómo la pasé, creo que la de cruceiro. ¿Por qué? Porque estaban rapidísimos los de la fruca. O sea, lo que fue. Libertadores, ya con huracán. Bueno, gracias al fútbol, puntitos suspensivos y el tenés que completar vos. Sinceridad queremos acá, ¿eh? Sin cassette. Soy muy feliz. Muy bien. Bueno, voy a decir lo que quieren ustedes. No, no, no. Está bien, está muy bien. Soy muy feliz. Gracias al puto, soy muy feliz. Soy muy feliz. Obvio. El fútbol es mi felicidad. Desde los cuatro años que quería hacer lo que hice, lo que estoy haciendo durante, hace que hago quince años. ¿Te quedó algún objetivo, algo que te hubiera gustado hacer en el fútbol, Chimi? Jugué en un grande como es Huracán, que es el sexto grande. Ah, pará. Por ahí. Pará, pará. Porque está la discusión. La gente se enoja mucho, lo desvele, los estudiantes dicen, no, 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 no. El sexto grande no es Huracán. El sexto grande es Huracán, Central. Para vos es Huracán, sin discusión. Es central, boludo. Bueno, hay gente que lo dice. Es central, la concha. O Newell. A ver, no sé en qué se basa eso, ¿viste? No sé en qué se basa, la verdad. Pero Huracán es muy grande. Es muy grande. Listo. Muy grande. Bueno, bueno, bueno. Entonces no te quedó nada pendiente en el fútbol, para vos. Sí, en poderle cumplir el sueño a mi señora. Bueno. Ah, y se cortó. ¿Qué cosa? Sueño a tu señora. De haberle cumplido el deseo a mi señora y a mis hijos ahora, porque es fanático independiente. Darán juego independiente. Ah, mirá. ¿Y te lo pedían? O sea, o te lo piden, te dicen. Obvio, mi señora siempre. Mirá, nosotros íbamos a ir independiente. Cuando yo estaba en Ferro, iba a ver a Independiente en Temperley también. ¿Y nunca estuviste cerca? Contaba en Huracán también, que lo llevé a mi hijo a ver las semifinales de Copa Libertadores. Que fui con mi suegro. Tengo a mi mejor amigo inche independiente también, que es mi cuñado hoy. ¿Y nunca hiciste fuerza? ¿O estuviste cerca así con algún llamadito? Hubo un par de rumores, pero viste, nadie nunca me llamó a mí como para decirme que querés venir, porque si no yo cargaba el celeste en los hombros y salía. Pero no, no. Hubo así, viste, es verdad esto, es verdad lo otro. No, no sé nada yo, pero nunca nada. Claro. Bueno, vamos con la última. ¿Un ídolo que tengas? ¿Futbolístico? Sí. Y mirá, yo me crié con Romanche. Mirándolo en la Copa Libertadores, los domingos. Para mí, yo digo siempre, para mí fue el último 10. ¿Se lo dijiste a él? ¿Pudiste decírselo? No lo pude enfrentar. Cuando yo salto en el 2014, del 2014, que fue el último, hasta junio, que jugué en Ferro, yo salto a primera división, digo, bueno, lo voy a enfrentar, digo. Qué bueno. Y ese fue argentino. Claro, ese fue a la B. ¿Quién te pone en primera? Así que nada. ¿Tata Brown te pone en primera? No. No, no, yo debuté con Dalcio Jovanori en Ferro. Ah, Dalcio Jovanori, ok. Sí, hoy está en Chile. ¿Y no hiciste así, viste, por algún amigo en común, tener la posibilidad de conocerlo, de manguear una camiseta, nada de eso con Roman? No, 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 la verdad que no, tampoco lo intenté, porque no me gusta, sinceramente a mí no me gusta. Sí, le hubiese dado un abrazo, pero la verdad que hoy tengo a Beto ahí, a Beto Briasco ahí en Roca, y nunca le pregunté, ni le dije nada, no me gusta molestar a mí, es la realidad. ¿Y de Román, de haberlo, no sé, ibas a la cancha a verlo a Román? No, 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 yo a la cancha fui a la Independiente, y bueno, yo soy re Lujanero, yo soy Luján. Pensando en aquellos primeros pasos en el fútbol, ¿dónde, cuando empezás a jugar en primera, no sé si es el primer sueldo o un poco más adelante, ¿dónde sentiste que te empezaba a cambiar la vida? ¿Con qué? ¿Con qué acto que dijiste, oh, me pude dar este lujo, me pude dar este gusto, que ahí arrancó otra vida? ¿Eso es sincero? Sí. Yo cuando, el primer año de Temperley, 2015, en el 2016, creo que me fui de vacaciones, con mi viejo, mi vieja, Isel, 2015 fue, sí, que nos hablamos con Temperley, ahí me fui, ay, qué lindo es esto, ¿viste? Pero no sé si cambiar la vida, que tampoco me cambió mucho la vida, siempre viví bien, pero, a ver, soy lateral derecho, Brian lo sabe muy bien, lateral derecho, si no sos jugás en los mejores clubes de Argentina. Así, así los sueldos que te ofrecen, soy un hijo de puta. O no, amigo, sí, bueno, vos lo sabés, pero la gente te ve en la tele y piensa, yo tengo unos piojos grandes así. Pero, y encima, lo que siempre cuento acá, que la gente no sabe, te pagan el primer mes, el segundo mes ya te pagan a los 15 días del tercer mes, el tercer mes te los pagan al quinto mes recién, después ya te dejan de pagar. ¿Sabés, amigo, que yo jamás tuve ese problema gracias a Dios y a la Virgen? Oh, qué alegría, qué alegría. Cuando hubo, en el Temperley ni hablar, en el Temperley, en Ferro sí, sufrí, pero bueno, yo era solo, no pasaba nada, estaba solo yo, ¿viste? Pero después, a ver, sufrí en Ferro, se pagaba de una manera que, bueno, que no rendía, es la realidad, ese era el único lugar que yo, por ahí, tenía que andar, y bueno, y ahí en Ferro vi mucha gente del club, mucha gente del club, me ha comprado cosas, mucha gente del club, yo te puedo nombrar, a los que decían, ponele, que me decían que te compro algo en Coto, me decían, me acuerdo, uh, pasa el chivo mal, y bueno, porque estaba ahí cerca. Y yo le decía, y bueno, dale, hasta que cobre, y así un montón, de hincha del club genuino, que después iban atrás del arco, ¿eh? Y vos después decías, eh, tiene que, estos son barras, y eso barra, a nosotros los chicos nos ayudaban un montón, teníamos un comedor ahí en Ferro, hecho por los hinchas. ¿Verdá? Para ayudar a nosotros. No, la verdad que, como te digo una cosa, te digo otra, ahí en Ferro, la verdad que me han ayudado un montón. Bueno, hoy soy lo que soy, la y esa al club también, ¿no? A Ferro, que yo salí de ahí. Sí, pero la gente, yo tengo amigos de ahí, de club, que a mí me han dado de comer, los que hacían la página Ferro Web, ellos hacían un comedor, Gaby Amás, Juan José, bueno, nombres yo dos, porque me acuerdo, después los chicos me la hechaba, la verdad, yo con Daniel, Daniel Visconti, yo me tengo que sacar el sombrero, a mí me ha ayudado mucho, siempre sin interés alguno de todos, ¿eh? Porque vos te podés imaginar lo que yo podía llegar a cobrar, ¿no? Y la verdad que me han ayudado mucho, en ese momento la barra llamaba 100% Caballito, me parece. Y mucha gente de ahí me ha ayudado mucho, me invitaban a comer, yo vivía al frente del club, cruzate que estamos por comer, yo amarraba una comida, iba ahí, comía, ¿me entendés? Y eran los pibes de la hinchada, ¿me entendés? Y yo, la verdad que me han tratado mil puntos siempre, y bueno, y gente genuina, como los que te nombré, y por ahí me olvido de otro, pero ellos saben, porque yo se lo dije cuando pasaba el tiempo y yo seguía viviendo en Caballito y yo jugaba en primera, yo les decía a ellos que no me olvidaba de lo que habían hecho por mí. ¿Y nunca se dio la chance de volver a Ferro? Nunca, 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 nunca. Lo que pasa es que Ferro hace varios años que juega a Hernán, yo gracias a Dios siempre estuve en primera, pero Hernán nace bastante que está, y es un gran jugador, y bueno, y Ferro saca pibes, saca muchos pibes Ferro. Sí, y ahora este presente en Aldo Sibi, es un torneo dificilísimo, ¿cómo lo ves? ¿Complicado? Sí, es difícil, parejo, complicado, pero hay que luchar hasta el último, hay que luchar hasta el último, como siempre, siempre en la última fecha se le abre el cupo a uno, y bueno, hay que entrar, hay que entrar como sea, pero hay que entrar. Recién mencionaste, cuando fuiste a Cruzeiro como la cancha más brava, acá hablamos mucho con distintos jugadores, muchos que les tocó jugar, Argentino, el Nacional, y hablan mucho de cuando van a las provincias, y uno te dice Tucumán, ¿para vos la más brava de todas las que tuviste que jugar en Argentina? ¿A qué nivel, me decimos? ¿Por el contexto? Sí, por presión de la gente, claro. La cancha fea, o la cancha estil. ¿Sabés qué? A mí en esos climas, a mí me encantaba jugar, me encanta jugar, ir a la oponera, yo el año pasado jugamos dos veces en la oponera, yo no me quería ir, después de que patamos dos a dos no me quería ir. ¿Me entendés? Pará, te vuelve loco, o sea, te encanta estar en esos partidos. A mí me encanta, me encanta jugar en esa cancha, en la Independiente, en la de River, me encanta la de Racing. Yo decía, yo fui a Bahía Blanca, un cuadradito así, las luces de vela, y la hinchada ahí, el viaje recontra mí largo, ¡ay, no quiero ir más! decía yo, ¿no? Esta cancha no quiero venir nunca más, cuando juguemos contra ellos me hago lesionado. ¿Entendés? A nivel así. Escuchá, vos porque siempre fuiste un distinto y jugabas bien a la pelota, yo me hacía cosas, entraba cualquier más dungo en mi lugar y yo no jugaba más. Yo tenía que bajar 70 horas y tenía que jugar, miráte. A la Olimpo fui, peleaba el puesto, el ranking rústico estaba peleando, saqué dos pelotas del Carminati creo que es. ¿Sabes cómo me puse primero ahí? Saliste campeón del ranking que hacen ahí en TIC, saliste campeón en 2018, yo me acuerdo. ¿2018 era? Sí, 2018. Bueno, me acuerdo que encima íbamos ganando, ¿sabes cómo la saqué de la cancha? No. Escuchame, eso, al jugador de fútbol diciendo, uy, no, ¿cómo es este premio? Quiere decir que yo juego de tal manera, a vos no te jodes para nada. Estás loco, ¿sabes lo que lo disfruté? Aparte el equipo ganaba, eso quería decir que yo voy a tirar afuera porque el equipo ganaba. Claro, pero aparte después te daba el nivel de que vos eras un, vos sos un loquito que me encanta y que te mandaba para ahí, tiraba una bicicleta, cosa, le pegaba y la clavaba en el ángulo. Yo te puedo sacar con mi cosa, amigo. Y te levantaba peor eso porque, o sea, dices, no, un rústico, la chota un rústico, después te saca una jugada acá, te mete un centro, una chilena y somos gardel. Escuchá, yo cualquier cosa del ropero te puedo sacar. Le puedo ahorrar la pelota, te puedo tirar una rabona, te la puedo picar en el monumentado. Terrible, terrible. Le puedo pegar una patada a un compañero. Es hermoso eso, es hermoso. No, no, cualquier cosa. ¿Te pasó que alguna vez... Aparte... Sí. Decime, decime. No, si algún rival alguna vez... ¿Le vas a preguntar de vuelta por el gol arriba? No, 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 no. Si algún rival alguna vez, nada, te canchereó, te sobró por la manera, por tu estilo de jugar, por el look, por lo que sea, ¿te chocaste con alguno de esos? Un soberbio. Un envidioso. Un envidioso. Gracias a Dios, no, che. Te respeta, se cagaban todos, se cagaban todos. No, una vuelta, cuando jugaba Ferro Jujuy, Jeremías Cajiano. Sí. Yo era... Recién estaba jugando mis primeros partidos. Así de retardado como un juego. Ustedes saben qué. Aparte, dentro de la cancha, a veces te decía que en ese momento, ¿viste? Nacional B, no te miraba ni mi viejo me miraba, ¿viste? No te miraba nadie. Y nos discutimos todo, que te voy a pegar, y yo le dije una cosa muy fea. ¿Qué le dije? No sé si la puedo decir. Sí, sí. No pasa nada acá. Te voy a meter un palo ahí, ahí va. Y él me dice, un palo tengo en el banco, yo le dije. ¡Dámela! ¡Jugás el jugú, hijo de puta! ¡Déjame a mí, ¿dónde está? Pedazo de puto. Pará, eh. Pero le respondió, ¿tá bien? O sea... Ni botines tenía. Ni botines tenía. Escúchame, vos ya debutaste así picante, ya eras el mismo así cuando debutaste. Dijiste que tenía dos partidos, ya le dijiste que te iba a meter un pano en el horto. ¡Picante, re picante! Ahí va, ahí va. No, mirá, te cuento, y en inferior ¿sabes lo que era? Sí. En inferior un día en Newell, el 9 del Newell, cuarta división Pontevedra, pelota parada, yo era lo más malo que había. Te hacía de todo. Y el 9 era re grandote, estaba mirando a Darwin y te dije, esta la mía. Agarré y le metí por el lado de atrás, ¿viste? Está acá. Dos, uno, dos, dos. No me acuerdo, pero sé que le hice nada, ¿viste? Y estaba mirando a Darwin y te digo, este no me dice nada, ¿viste? Y me giró así y no me dijo nada, claro. Y yo estaba mirando a Darwin y te lo viste, la pelota parada. Digo, este no va a hacer nada. Me pegó una piña, amigo. No. En la paleta, yo me tiré al piso. Para que lo echen. ¿Cuándo? Me levanto así, tenía chocolate por todo el lado. No. El diente en la campanita. No. Y bueno, pero... No, no. Era lógico. Me acuerdo que me agarró una locura y quería pelear con todo. Y me sacaron, me fui al baño, me miré al espejo, tenía la paleta en la campanita. Me quería morir. Pero te la buscaste, Chimi, o sea... Y está bien, te pasa por maldito. Claro, claro. Algo le iba, cabrón. Claro. Pará, ¿y a partir de ahí te calmaste? O sea, ¿cómo? A partir de ahí. Sí, no, pero porque a partir de ahí creo que era uno de mis últimos partidos en cuarta división, porque no había reserva en Nacional B. Y me acuerdo que de ahí me tuvieron que llevar. Bueno, Gaby Amas me lleva al odontólogo ahí en caballito, amigo. Me que cierro toda la boca. No, no. No, muerto, muerto. No, no. Muerto. No, nunca muerto. Muerto, así todo feo, con un diente menos. Qué peligro, hermano. Estaba invesable, ¿no, perro? Con una tecla menos. Se cruzaba de vereda. Con el corte y con los dientes menos. ¿Sabés lo que era? ¿Comeco pajita? Ah, ya vas a hablar adentro de la cancha. No. Me sacó la gana de todo. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué increíble. Qué increíble. Bueno, la verdad fue maravilloso para nosotros charlar con Cristian Chimino. Yo viste que siempre mangueo. Nosotros mangueamos mucho acá, Chimino. Pero yo esta vez, como ahora estoy en otro rol, no sé si sabía que voy a ir al bailando. Te vi, Chanta, vi. Te vi, chanta, vi. Está acá. Escuchá, vi una fotito ahí con gaja, chabón. Sí, claro. Otro level ahora. Otro level. Perro, si vos sabés lo que es New Day. ¿Y qué vas a hacer entonces? Él es una persona que me cabe muy bien. Sí. Que me gusta mucho cómo es Incasé, que es de los jodones. Si yo lo invito a la salsa de tres, me vuelvo loco. No, amigo, no. ¡Badísimo! ¿Qué? Cuente conmigo. ¿Qué? Qué bueno sería, boludo. ¿Te imaginas? Chimino, jugás en el Molumental en la Bombonera. Acaba de decir que te encantan esos partidos. Todo lleno, 70 puntos de rating. Argentina mirando. Se la picaste arriba, no sé si te lo digo. Ya, ahí me muero de vergüenza. Te pego una patada. ¿Te imaginas? Baja de la escalera. Yo estoy ahí en pose con Sole, la bailarina. Y baja él y nos mete un planchazo a los dos. Qué bueno. Y ahí arrancamos la corio. Ahí arrancamos la corio. Qué bueno. De la tribuna, todo. Te llevo el bombo, todo ahí en la tribuna, todo. Carteles. Te llevo los extras, todo. ¿Podemos decir que Chimino se cagó, entonces? Nah, no. Sí. De frente va. De frente va. Me recago. Escuché una cosa. Soy muy caldo. Los pide el barrio. Los pide Luján. Los pide Luján. Sí. Me llegan a ver tirando salsa. No te puedo volar al barrio. Son otros tiempos, Chimino. Ya está. Esperá. No. ¿De eso no se vuelve? El chabón no volvió de eso. No. No. No, mirá. No, no se vuelve ahí. Aparte después va a ser técnico, es verdad. Claro, es verdad. Le va a decir a el 4 cuando le hace el cambio. Dice, callate, ¿cómo vas a bailar? Bueno, escuchás, saco un lateral mal, andá a bailar, muerto. Ya me dicen, andá a muerto ahora. Imagínate si te va a bailar. No, terrible. Son malísimos bailando o son malísimos jugando. Claro, porque si de última baila, piola, desayuno. Claro, si de última baila, así como baila vos, que la tenés. Pero no, yo estoy de madera, mira. No de madera, me defiendo, pero no para el show eso. Pero pará, acá hablamos mucho de eso. Los jugadores de fútbol bailan todos bien, ¿o no? Sí. ¿Vos no bailás bien? Este baila bien, se hace el boludo, no, para no venir. Se hace el boludo. Se hace el boludo. Ya como se ríe, se hace el boludo. Ya la vi, aparte mirá la sonrisa esa. No estoy para jugar esas ligas. Listo, ya está. Ya está, ya está, nos quedó claro. Bueno, Chimi, placer enorme para nosotros, poder charlar. Y cuando estés por Buenos Aires, estas puertas están abiertas, para que vengas con nosotros una tarde. Pronto voy a estar ahí, van a tener novedades. Bien. Pará, no te mangueamos todas las camisetas que queremos manguear. Sí, yo quiero una de Temperley, no sé si se puede. Yo también. Yo sé si se puede manguear. Si no, Aldo Civi no tengo. Tengo que ir al bolso de los recuerdos, sí. Tengo que tener un par, porque esas de cruz de Temperley son de los que más guardé. Que no diga que no, boludo, ¿por qué decir que no? Sí, es re difícil buscar una camiseta. Es difícil, posible, ¿no? Sí, tenés que encontrar. Es verdad, yo no sé ni las que tengo, las tiene mi viejo en la casa de él. No sé ni lo que hay. Andás acá a cenar al viejo, es como mi viejo. Es imposible. Pero ahora Aldo Civi le debe tener. Aldo Civi no tengo. Vengan a comer marisco. Ahí está. Ahí está. Marisco sí. Qué ofertón. Podríamos ir un viernes, hacemos el programa de allá. Vamos a hacer el programa. Para que una camiseta. Vamos a compartir un momento. Sí, sí, sí. Y la camiseta la tenés guardada ahí. Tenés razón, tenés razón. Vamos para allá. Comamos un asado. Tengo ganas de que no sea entrenador y que se sume a esta mesa. No. Sería. Vuelvelo cuando estés sin laburo. Escuchá, cuando te retires y estés buscando club, en esos pases, de club a club, te venís ¿Te acuerdas cómo hacía Niembro que sentaba y después terminaban en club? Claro. Bueno, lo mismo. Una vidriera acá. ¿Estamos? No hay problema. Después hablan con mi asesor, Bastian, que está durmiendo. Y arreglamos, no hay problema. Excelente, excelente, Chimi. Bueno, mil gracias, en serio, por la onda. Gracias, perro. Un abrazo a todos. Chau, Chimi. Un abrazo enorme. Cristian Chimino pasó por Zona Aviones. ¿Qué noto, eh? ¿Qué noto? Tres horas.